La historia de Mary Toft, la chica inglesa que parió nueve conejos, es una demostración de que en todas las épocas ha habido gente a la que no le ha importado exponerse con tal de conseguir fama. La necesidad de fama nos parece algo nuevo, que se ha inventado recientemente con la llegada de Internet, pero no es así. En el siglo XVIII en Inglaterra tenemos a una pionera en estas lides. ¿Quieres conocerla? Mary Toft, la chica que parió nueve conejos. Los crédulos que no analizan la información suelen ser terreno abonado para los que intentan saltar a la fama. Y si además nos encontramos en el siglo XVIII en el que muchas cosas se creían posibles por desconocimiento, no es extraño que se diera un caso como el de Mary Toft. Mary Toft nació en 1701 en Godalming, Surrey. Se casó a los 19 años y tuvo tres hijos. En 1726, estando en el campo trabajando con otra mujer, sufría un aborto. Esta fue a buscar ayuda ya que Mary no se encontraba bien. Cuando regresó con el socorro, Mary les enseñó lo que había salido de sus entrañas. Parecían trozos de una cría de conejo. Alarmados la llevaron a su casa y llamaron al médico local, el Dr. John Howard. Durante los días siguientes, la señora Toft volvió a parir gazapos, normalmente troceados. En total parió nueve conejos. El Dr. Anoda Dado compartió la extraña noticia con algunos colegas de Londres y estos lo hicieron llegar a los periódicos de la época. La explicación que daban es que la mujer durante el embarazo y antes de sufrir el aborto, había estado obsesionada con los conejos. E incluso antes de que abortase, había estado persiguiendo uno por el campo. Tan famoso se hizo el caso que el propio rey Jorge I envió a su médico de cabecera para que le informase. El Dr. Nathaniel Sanandré creyó a pies juntillas el caso y así se lo hizo saber al monarca. Este, creyendo que tal fenómeno merecía ser investigado a fondo, hizo viajar a la mujer a Londres para que la visitaran más médicos. El revuelo en la capital fue tan grande que la gente se apiñaba a la puerta de la casa en que se hospedaba con tal de verla un momento. Un médico londinense que la examinó, el Dr. Holler, puso en duda toda la historia ya que creía imposible que un ser humano pariera un conejo. A pesar de la lógica, muchos colegas se le pusieron en contra, pero un noble de Godelman, Thomas Onslow, segundo varón Onslow, investigó el asunto y descubrió que el esposo de Mary había estado comprando muchos conejos durante esos días. Como ya eran varias las personas que veían un fraude en el asunto, Sir Richard Manningham la amenazó con realizarle una dolorosa operación para ver lo que ocurría en su interior. Mary, asustada, confesó que después del aborto ella misma introducía en su útero los trozos de conejo que luego simulaba parir. Los médicos que habían avalado el fenómeno vieron como se hundían sus carreras. Interrogada sobre los motivos del fraude, dijo que quería conseguir fama y una pensión del rey. Como veis, en todas las épocas ha habido personas capaces de cualquier cosa por notoriedad y dinero. A que los realities de hoy en día ya no parecen tan terribles. Sigue descubriendo historias increíbles suscribiéndote a nuestro canal.